hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy aprenderemos la función de elegir esta función lo que nos permite es que de un determinado base de datos nos aparezca la información que deseemos pues como vemos acá tenemos ocho países como colombia perú méxico bolivia eeuu argentina chile brasil entonces voy a activar la fórmula con el signo igual escribo elegir aro paréntesis que nos dice que o la síntesis nos dice número de índice y los valores es para número de índice voy a colocar que sea el 3 punto y coma valor quiero mostrarles algo que si yo selecciono si todo el rango me va a salir error porque porque en esta fórmula tenemos que seleccionar dato por dato entonces vamos a hacerlo de nuevo el ejercicio sin igual digitamos elegir igual 3 decimos de este rango de 1 a 8 quiero que me salga el 5 entonces punto y coma es el valor 1 sería este el valor 2 sería este el valor 3 sería méxico el valor 4 bolivia el valor 5 eeuu el valor 6 argentina el valor 7 chile y el valor 8 sería brasil y ya cierro paréntesis si presionamos enter me va a salir eeuu porque porque está en la posición número 5 de los datos 1 2 3 4 y 5 si yo en vez de 4 lo cambio y le pongo 2 me va a salir perú pero pero entonces para que esta fórmula sea muchísimo más automática y más fácil de manejar entonces vamos a hacer lo siguiente aquí donde dice código voy a digitar el 1 y acá donde dice el país me va a salir el país entonces sin igual elegir abre paréntesis número índice ya no lo vamos a digitar sino que lo vamos a amarrar a una celda que sería la celda e7 punto y coma y de nuevo colocamos los valores el valor 3 sería méxico el valor 4 bolivia el valor 5 eeuu el valor 6 argentina el valor 7 chile y el valor 8 sería brasil cerramos paréntesis y enter como ven entonces me aparece colombia si yo le cambio acá el código automáticamente me va cambiando el país si visitó el 7 me va a salir chile y hito el 8 me va a salir brasil y así sucesivamente ahora como ven les incluí esta estas dos columnas que ciudad y número de habitantes pues son datos inventados míos pero entonces en modo de ejemplo para que visualicen algo y es que con base a este código me puede traer estos tres datos y como sería voy a colocar acá ciudad mayúscula y número de habitantes entonces lo que vamos a hacer básicamente es lo siguiente vamos a digitar otra vez elegir la fórmula vamos a seleccionar el código y vamos a digitar a seleccionar los datos el dato 4 la paz miami buenos aires santiago y santiago y san paulo entonces como ven ya me trajo la ciudad del país y ustedes ya quiero que me traiga los números de habitantes le vamos a digitar de nuevo elegir y vamos a seleccionar los números de habitantes si yo cambio aquí el número del código automáticamente me cambia los tres datos de la información país bolivia ciudad la paz y número de habitantes tres millones si cambio por el 1 me trae colombia medellín y 7 millones de habitantes bueno esto es todo por este vídeo espero que les haya gustado no olviden en suscribirse para que no se pierdan ningún vídeo y hasta la próxima gracias